Alrededor de las 3 de la mañana ingresa al hospital una persona lesionada de arma blanca. No sabemos dónde fue lesionado, en virtud de que al momento de ser entrevistado por personal policial manifestó que no quería dialogar con los mismos, no quería erradicar denuncias al respecto, desconoce en principio quién lo había lesionado y cuáles serían los motivos, e incluso le solicitó al personal médico que no aportara datos de la lesión que también tendría. Esta persona tiene una herida cortante, compatible con arma blanca en el sector de la pierna derecha, lo cual es debido a ser de realizarse curación y la sutura de aproximadamente unos 15 a 20 puntos. ¿Mayor de edad? Esta persona en mayoridad tiene 39 años y como dije, bueno, yo no he usado por acá ningún tipo de documentación. Por el momento se ha salido todo.